Tras el oscuro velo de la ausencia Ya se escondí del alma de un recuerdo De un recuerdo que dice a mi conciencia Que pronto volverás, que aún no te pierdo Yo siento palpitar junto a mi vida Tu vida en loco desvarío Con el alma enlutada, entristecida Recordando tu imagen me extasío Pues sé que cuando sueñas ya en los cielos El eco de clarines celestiales Tendrán fin mis angustias, mis anhelos Y entonaré de nuevo mis cantares Cantares dulces, tiernos, melodiosos Que llevarán a tu alma desolada El recuerdo de tiempos más dichosos Y la expresión de mi alma enamorada